CineLatino presenta a José Ángel Vichir ¡Cállate! ¡Brujare! Ganador de La Diosa de Plata como mejor actor en Girón de Niebla Y muy pronto en la serie El Desconocido José Ángel Vichir en Girón de Niebla Estreno en Domingo Estelar, Domingo 23, 9.30pm 6.30 Pacífico Y 11pm 8 Pacífico por CineLatino